El presidente Daniel Novoa invocó a las bancadas de la Asamblea Nacional para votar en favor de un nuevo proyecto de ley que propone el aumento en tres puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. Una medida económica de emergencia que el gobierno busca implementar para hacer frente a las organizaciones criminales. El mandatario ya había anticipado que se deberían adoptar acciones complejas ante la crisis de seguridad y destacó que la situación de endeudamiento actual obliga al gobierno a optar por esta dura medida económica. De aprobarse el proyecto de ley, el impuesto denominado IVA pasaría de un 12% actual a un 15% propuesto por el gobierno. La decisión final quedará en el Parlamento Ecuatoriano. Y para hablar de esto y otros temas me voy a comunicar en estos momentos y es un verdadero placer conversar con ella. Rosalía Arteaga es presidenta de Ecuador. Un placer, Rosalía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes. También toda América Latina la está viendo. Está todos los ojos, de hecho, los reflectores sobre Ecuador, lo que viene pasando, lo que viene aconteciendo. Me gustaría en un principio conocer sus impresiones acerca de las medidas del gobierno de Daniel Novoa en un punto de inflexión donde Ecuador puede pasar de un momento muy complicado pero a sobreponerse definitivamente también ante estos criminales o como lo ha denominado el gobierno contra estos terroristas. En primer lugar, quiero decir que como todos los ecuatorianos estoy realmente consternada y preocupada por la situación que vive mi país, un país que tradicionalmente siempre fue calificado como una isla de paz, pero que en los últimos años ha visto deteriorarse la situación con esta crisis última en esta semana en donde los delincuentes organizados, la mafia ha pretendido tomarse el país a través de los medios de comunicación, a través de su accionar en las cárceles y también en diferentes puntos de diversas ciudades del Ecuador. Así es que un rechazo profundo a esta situación y por otro lado, me parece que todos los ecuatorianos debemos unirnos de una manera sólida frente a esta adversidad. También he propuesto que la OEA debería tomar una accionar mucho más proactivo y convocar a una reunión de presidentes, no solamente para analizar el caso ecuatoriano, porque el problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada está atacando en todas las diversas regiones del continente americano, no diríamos solamente de América, sino de las Américas, porque todas tienen de una u otra forma el embate y yo creo que debería haber una estrategia conjunta de los países liderados por la OEA frente a esta situación. Así es que a través de este importante medio de comunicación, yo hago un llamado al secretario general de la OEA para que haga esta convocatoria. Lo otro, evidentemente el gobierno ha tenido que tomar una serie de medidas que tienen que ver primero con establecer un estado de guerra prácticamente, porque hay una situación interna en el país, de tal manera que se pueda responder con toda la fuerza de la policía, de las fuerzas armadas frente a estas situaciones que se están dando. Por otro lado, se habla también de medidas de carácter económicas que tienen que ser analizadas de manera concienzuda por parte de la Asamblea Legislativa y el propio presidente de la República, porque ya la economía ecuatoriana ha sido muy golpeada. Esta semana, por ejemplo, prácticamente ha estado detenida la actividad comercial, empresarial. Hemos visto lo que ha ocurrido en las terminales de transporte terrestre, prácticamente paralizados las ciudades despobladas, y esto ocasiona una pérdida enorme. También hemos escuchado como el día de hoy, el ministro de Educación ha manifestado de que las clases continúan interrumpidas de manera presencial. Ya sabemos lo que ocurrió durante la pandemia, un perjuicio sobre todo para sectores populares que no tienen acceso a Internet. Cerca del 40% de la población estudiantil no tiene acceso a Internet y prácticamente se quedan al margen de la posibilidad de ser educados. Entonces, todo esto es muy preocupante y esperemos que haya respuestas adecuadas tanto de parte de la población como también por parte de las autoridades. Así es, y usted ha tocado un tema muy importante, porque hablando sobre la parte del Perú en cuanto a las fronteras, en cuanto al control de las fronteras, porque bien sabemos que lo que ha dicho el gobierno peruano es no vamos a cerrar las fronteras, pero vamos a controlar las fronteras. Pero más allá de controlar las fronteras y mandar contingente militar, policial, lo que se necesita es estrategia, es decir, una mesa multisectorial a nivel regional, a nivel de las Américas, de una problemática transversal que compartimos. Estamos luchando contra el crimen organizado, vinculado al narcotráfico, y eso al parecer desde Perú no se ve con claridad o simplemente estamos haciendo de la vista gorda porque no nos conviene de momento, pero es un tema que también se nos viene encima. Y lo que pasó en Ecuador, que es importante también reseñarlo, la forma de cómo operan en las prisiones, en las cárceles, algo que ocurre en el Perú, claro, en menor magnitud, pero estamos también en ese mismo camino. Entonces, me parece que a nivel de inteligencia, incluso de compartir información, sería sustancial para colaborarnos y ayudarnos mutuamente, porque no se trata de simplemente vamos a controlar las fronteras, sino vamos a compartir inteligencia, vamos a compartir información, y vamos a ser realmente una región donde todos, absolutamente todos, nos ayudemos y estemos a salvo. Así es, Mónica, usted lo ha dicho bien y es lo que estoy proponiendo. Tiene que haber una estrategia conjunta que rebase aquello del control fronterizo. Recuerde usted que en el año 2019, antes de la pandemia, hubo una serie de eventos de otro tipo, no eran de la delincuencia organizada, pero eran eventos populares que se fueron regando, que empezaron en Ecuador, en Colombia, en Chile, etcétera, que causaron destrucción de las ciudades, que causaron involución en temas económicos y sociales. Esperemos que eso no ocurra en los actuales momentos, porque no le deseamos a nadie lo que ha sufrido el Ecuador en esta semana, pero indudablemente el crimen organizado, que está basándose mucho en minería ilegal, por ejemplo, en Perú es un país minero, y también tiene problemas de minería ilegal, que va conjuntamente con el tema del narcotráfico, porque se blanquean los grandes capitales que se obtienen por parte de los narcotraficantes en la minería ilegal, sobre todo la minería del oro. Y tenemos situaciones similares en todos nuestros países. Vea que el crimen organizado está actuando en México, está actuando en América Central, está actuando en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Chile, en todos los países, inclusive en el Brasil. Entonces, frente a esta ofensiva por parte del crimen organizado, del narcotráfico, de la narcoguerrilla, de los delincuentes que son de mafias, que vienen desde el cartel de Sinaloa, de los carteles mexicanos, de los carteles inclusive de Europa del Este, están acosando a América Latina. Y frente a esto hay que presentar un común acuerdo, una estrategia compartida, conjunta, que pueda hacer frente a estos criminales, que ellos sí están organizados, que ellos sí lo hacen de manera transfronteriza, que lo hacen a manera de multinacionales del crimen, que están actuando sobre el territorio de América y concretamente en el caso ecuatoriano nos han puesto casi en una situación de guerra como la que hemos vivido en estos días y que tenemos que puede extenderse también en otros países. Así es que hay que actuar en conjunto y, por supuesto, cada país tomará sus definiciones, tomará sus precauciones, pero la estrategia común se hace necesaria. Así es, tal cual. Ahora, Rosalía, hablando con otros especialistas y también comentaristas desde Ecuador, ellos advierten en este término o en esta frase de conflicto armado interno que no ha sido el adecuado para considerarlo en el decreto. Bien sabemos también de los derechos humanos, sobre todo de los tratados internacionales, y lo que aducen los especialistas es que a través de este mecanismo los terroristas pueden acogerse a determinados derechos e incluso pedir por el debido proceso. Me encantaría conocer su perspectiva, teniendo en cuenta que usted ha sido presidente del Ecuador y también ha vivido momentos complejos y sabe muy bien de todo lo que viene arrastrando su país. Mire, yo diría que hay algunos tecnicismos legales que tendrán que ser superados en la propia presidencia de la República con apoyo de especialistas en temas no solamente de la Constitución, sino también de lo que ocurre en estos casos. Yo no me atrevería a decir si está bien o mal la terminología legal, pero en todo caso lo que sí estamos viviendo es un estado de guerra al interior del Ecuador y esto tiene que tomarse en consideración. Por otro lado, hay que hablar claramente respecto a lo que acontece con los organismos de derechos humanos. Si bien yo soy partidaria y por supuesto defensora de los derechos humanos, he pertenecido a organizaciones de derechos humanos, sin embargo creo que a veces estas organizaciones están más mirando los derechos humanos de los delincuentes y no de la sociedad en general. Y en ese sentido creo que tenemos que ser absolutamente claros y ver que el derecho internacional no propicie el que se sigan cometiendo actos de vandalismo, de ataque, no solamente contra la población civil, porque en un momento determinado, en el Ecuador lo hemos visto y también en otros países, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está siendo acosada porque ellos no pueden utilizar las armas, pero los delincuentes están utilizando las armas. Porque en las cárceles los guías penitenciarios no están armados, pero los delincuentes sí están armados. Entonces hay una paradoja tremenda. ¿A quién protegemos? ¿Cuál es el bien mayor y cuál es el bien menor, diríamos así? ¿Cuál es la situación que se presenta al interior de los países como lo que está ocurriendo en el Ecuador? Así es que sí, sugiero yo que Presidencia de la República revise la terminología y los tecnicismos legales para que no caigan en ninguna trampa de estas que podría darse, pero por otro lado que sigan siendo bastiones de fortaleza. Porque quiero recordarle a usted, Mónica, y a las personas que nos están escuchando, que la razón de ser de los estados, de los gobiernos, es fundamentalmente precauterar la seguridad de sus connacionales. Esta es la razón de ser, para eso se crearon los estados. De lo contrario, impera la ley del más fuerte, la ley de la selva. El que tiene más fuerza, ese es el que domina y eso es un absurdo. Y por eso existe toda esta constitución, estos marcos legales y la obligación fundamental, antes inclusive que la obligación de dar educación, de dar salud, etc. La obligación es garantizar la seguridad y nosotros, los ecuatorianos, no estamos sintiendo esa seguridad que debería primar para desarrollar nuestras actividades diarias. El salir a la calle, el ir a un trabajo, el tomar un autobús, el estar en un espacio adecuado para nuestros hijos, para nuestros familiares, etc. Esa es la principal obligación del Estado. Yo creo que allí tiene que centrarse el análisis de las decisiones que tiene que tomar un gobierno en un momento determinado, como lo está haciendo el gobierno ecuatoriano. Sí, y ya van pasando las horas, Rosalía, y hay más funcionarios y guías penitenciarios dentro de estas cárceles y prisiones que continúan siendo retenidos. No sabemos absolutamente nada que esté pasando en estas horas con ellos. Simplemente lo hemos visto en algunos videos donde piden por sus vidas y que sean rescatados en estos momentos. Vamos a esperar con cautela realmente cómo se hace estrategia para poder extraerlos de esos lugares, porque bien sabemos que son basiones también de la criminalidad. Para mí ha sido un verdadero placer conversar con usted, recoger su análisis, su perspectiva hacia Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos y un buen fin de semana y en paz. Igualmente. Gracias. Gracias.